¡Vuelve el fútbol grande, Valparaíso! ¡Acá estamos! En domingo al mediodía, en duero de campeones, Boviola Católica, señoras y señores. En la compañía de Rómulo, Chefacazzi, Marcelo Díaz y todo el equipo del CDF. Le va a entrar, Buenanotte está San Pedri, notable Viana. Viana mira sus defensas y les dice, pero ¿dónde estaban? Entró San Pedri y estuvo notable el portero del decano para mandar al tiro de esquina. Siempre Canelón. Por dentro, el rebote fue en salida, se le saltó a Dituro. La media vuelta de la línea, y sobre la línea, cuando la pelota esquivaba, sacó Albert Huerta, pudo ser el 1-0 de Wander, sacando al paraíso. Wander es el protagonista, algo pocas veces he visto. Dos errores consecutivos de Dituro. Viene Matías, viene Fernández, en el barmano con parota, acá está Matías. Alarcó, zafó por fuera, le pegó abajo. Sin paso notable. Bueno, la cabeza espera a Wett, pelota para Luli. En la media vuelta, acá está Luciano, va a meter un taco, no tocó la pelota para Buenanotte. No tienes poder, la defensa equilibrante. Con cualquier minuto te pueden quebrar la defensa de Wander. Agüed, acusan un golpe. Los Wanderinos en el piso, está Canelón. Fútbol detenido. A ver, tarjeta amarilla para los argentinos, Marcelo Díaz. Sí, la segunda del partido. Hay un chequeo, ¿ah? Tal cual aconteció en la jugada anterior de la amarilla de Valver Huerta. No, hay un chequeo de penal en el área del conjunto de Wanderers. Penal. Bueno, la gente no va a entender nada en el estadio. Es demasiado fino, ¿no? Sí. Hay penal para la Católica. 36 minutos del primer tiempo. Acá está, Wander, pegó. Gol de la Católica. 36 minutos del primer tiempo. Wander, con rudeza al palo de la mano derecha. Viana fue al otro sector. 1-0 está ganando la Católica. Los ganan los cruzados. Vaya el pelotazo, se nos va a extraver más el chico Buenanotte. Y la pelota lo sobra permanentemente. Acá está Sanpedri. Pelotazo para Lescano. Lescano, 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 Lescano. Se tiraba Viana. García salvó a Wanderers. Sanpedri, Lescano y García. Estuvo notable. Buen salida. Mira dónde anda Buenanotte. En lugar de Lescano. Pelota por aire. Está. Mirá, Lescano, salida desde el fondo. Otra vez el Wanderers. Buenanotte. Buenanotte por dentro, por fuera. Segundo paro. Está. Buen salida. Viana. Momentos de terror para Wanderers. En el piso Viana. Se salvó el equipo de Miguel Ramírez. Estuvo en 2 a 0 la Católica. Bien. De los pincharatas, ¿sabes? Estudiantes de la plata. Cuatro, Rosario Díaz. Cuatro, Vídeo Pus. Cuatro, Lescano. Viana, notable. Viana, notable. Viana, notable. Viana, notable. Pero posteriormente cayó Lescano. Prima penal. Eso es lo que decía yo en la mano, pero lo que se analizó fue esto. Y yo creo que es el movimiento natural, claramente natural de García. Las instrucciones de Vitur ubica al Chapa en el primer palo. Vendrá al centro con efecto. Pelota por aire. ¡Oh! Y se lo perdió el arcón. En la boca del arco se lo perdió el arcón en cuatro minutos del segundo tiempo. El Brunelli era el arquero que anotó el gol. Osmar Brunelli cuando viene Canelón. Con el centro, despeje. Insistencia de Medel. Está en el área. Acá está Medel. Segundo para atrás. Pico Rotondi. Lo tuvo Wander. Será el uno a uno. Lescano espera a Fernando Sanpedri por dentro. Acá está Fernando, el grosorio. Pusche. En el segundo para Boronota. Acá está Pusche. Cayó, pide a penal y lo da Gamboa. Y lo da Gamboa. Lo cruzó Ezequiel Luna. Ya hay penalti. Se ganó a Nogboa. El árbitro en 13 minutos del segundo tiempo. Está Fernando Matías Sanpedri. 14 minutos. Sanpedri le pegó. Viana, 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 Viana. Viana, Viana. Viana, que figura, que es una de las figuras del partido. Le tapó con su pierna derecha. Y mandó el tiro de Quina. Se lo perdió. Fernando Sanpedri. Estuvo notable, Viana. También hay dos actores. Jugó cortito para Muril. Otra para Matías Fernández. Vuelve toda la católica. Matías Fernández. El centro. Viana, Kusevich. Se paró. Y ojo, va a haber tarjeta roja. A ver. Fue muy rápido todo. Sí, no, tiene que haber tarjeta roja. Llegó muy, pero muy a destiempo. La tarjeta roja es para Luna. Sí. Hay dos zapatazos de parte del defensor de Wanderers. Agárrate que viene, fue en salida. Zona de turbulencia. Suelta la línea. Y va a ir para dentro. La quiere Sanpedri. Viana. Estuvo notable. La media vuelta de Fernando Matías Sanpedri. Y ganó Viana, que para mí son las figuras del partido. Y en la católica ya voy. Cuando viene fue en salida. Aquí está el chapas. Se lo perdió fue en salida. Le decía yo. Sacó Matías Dituro para el escano. 41, 41 minutos del segundo tiempo. Se avivó Matías Dituro. Sorprendió a todos los jugadores de Wanderers. Era una pelota larga, era una pelota floja pasada. Y a la salida del portero Viana le pegó sutilmente. Lezcano que no había entrado en acción para poner el 2 a 0 de la católica. Acá va al paraísoano. Esto lezcano. Este fue en salida. Pelota para Fernando. Fernando, Fernando, Fernando. Fernando Sanpedri. Viana. Estuvo notable. Pelotazo largo. Otro más para Munder. Fernando Sanpedri por dentro. Está Sanpedri. Gol. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gol. De la católica Sanpedri que no había podido batir al portero Viana. Carrerón por la derecha. De Munder rebantó el centro. No sé si metió un taco. Se abrazan todos en el banco de la católica. Demoledora la contundencia de la Universidad Católica sobre la Universidad Católica cuando se derrumba Wander. ¡Terminado más! Partido terminado en Valparaíso. Santiago Wander 0, Universidad Católica 3. Yo creo que hoy el rival nos obligó a por ahí a saltear las líneas. Insisto, primer partido del campeonato. El funcionamiento todavía lo estamos mejorando partido a partido. La idea era capitalizar, estar mano a mano con nuestros delanteros. Y creo que por ahí si hubiéramos tenido un poquito más de precisión en el tiro al arco, que no restó mérito tampoco al rival, por ahí el primer tiempo la diferencia hubiera sido distinta. Bien, la accelerate, ¿todo bien? Kofo. Qué bueno, no, no, no. ¡Lo bueno! ¿Qué bueno! ¡Vamos a la gente, vamos a la gente, vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Tiempo adicional, 7 minutos. Tiempo adicional, 7 minutos. Diego, seguro de acaso. ¡Vamos a la auto! ¡Vamos a la auto! ¡Vamos a la auto! ¡Gracias! ¡Gracias!